Lira con tu pelo un agregado de terciopelo que no puedo parecer si no encuentro cueros el amanecer Lira entre tus labios a los finos, respira, duela, vacío, aprende lleno como por la boca huele y mata el pez Líos de garañas que marañan mi razón que te quiero mucho y es sin todo ni solo Lías cada día con el día posterior y entre día y día al día Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ante a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus miradas de mi espalda Pone bajo de mi espalda, digo yo que mejor que el ojo, donde es la intención Líame a la pata de la cama No te quedes con tu amor Cuanto amor nos cabe de una sola vez Lías cigarrillos de cariño No te quedes con tu pecho, no te quedes con tu pecho, no te quedes con tu pecho Un nudo de dos brazos Que me ante a tu pecho, no te quedes con tu pecho, no te quedes con tu pecho, amor Lías cada día con el día posterior Lías cada día con el día posterior Lías cada día con tu pecho, no te quedes con tu pecho, no te quedes con tu pecho, amor Lías cada día con tu pecho, no te quedes 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 con En mi corazón